Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Google Sheets desde cero. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funcionan las condiciones anidadas. El formato de la condición es este, if, ponemos la condición, si es cierto, qué es lo que tiene que ocurrir, y si no es cierto... Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Google Sheets desde cero. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funcionan las condiciones anidadas. El formato de la condición es este, if, abrimos paréntesis, qué condición, punto y coma, lo que ocurre si se cumple la condición, punto y coma, y lo que tiene que ocurrir si no se cumple la condición. Pues muy bien, en las anidadas lo que haremos será mantener el mismo formato, solo que cuando no se cumple la condición meteremos otra condición más. Y así sucesivamente, tantas veces como queramos. En la última especificaríamos la condición, en la última condición, con su valor verdadero y falso, y cerraríamos todos los paréntesis. Cerrar los paréntesis es más fácil de lo que parece porque Google Sheets nos ayuda. Vamos a poner aquí un ejemplo con unas notas de no apto, aprobado y matrícula para el 10. ¿Cómo lo haríamos? If, condición, si esta celda es mayor que 9, pues le pondríamos una matrícula. Cerramos las comillas, punto y coma. Si no se cumple, vamos con otra condición. ¿Cuál será? Pues que en esta ocasión, que la casilla sea mayor que 5. ¿Vale? Entonces, si no tiene más de un 9, llegaría el 5 y diría, ah, este ya se cumple. Si, pues aprobado. Y que no se cumple, no, apto. Cerraríamos ya todas nuestras condiciones. Al poner el primer paréntesis, veis que se nos ilumina o se nos sombrea justo el precedente, ese que ha cerrado. Al poner otro paréntesis, se nos sombrea justo el anterior. Así sabemos que tenemos nuestra fórmula bien configurada. Damos Enter y nos da el valor. La arrastramos hacia abajo, así la copiamos y podemos ver que funciona correctamente, dando apto o no apto y una matrícula para el valor que tiene más de 9. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo y hayáis comprendido cómo funcionan las condiciones anidadas. Muchas gracias.